Con todo éxito, finalizó la Colonia Vacacional de Niños y Niñas, organizada de manera conjunta, entre el Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Piñas y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. La Colonia, que recibió el nombre de Pensando en el Futuro, tuvo una duración entre el lunes 27 de febrero y sábado 10 de marzo, y versó sobre varias actividades, tales como práctica de valores, relaciones humanas, historia, tradiciones y costumbres del Cantón Piñas, salud preventiva en el campo de lo social, así como las últimas dos horas de cada día, se la dedicó a práctica de varias disciplinas deportivas como indoor fútbol, básquet, ajedrez y danza, que cada uno de los niños y niñas escogió de acuerdo a su afinidad. De la misma manera, los pequeños, que oscilan entre 6 y 12 años, recibieron sendas conferencias sobre el papel que desempeñan las instituciones como gobierno municipal autónomo, Sindicato de Choferes, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Hospital, Defensa Civil y el Comité de Operaciones Emergentes COE. Mientras tanto, en materia de prevención y riesgos, que estuvo a cargo de los instructores del Cuerpo de Bomberos de Piñas, durante una semana, se trataron temas como prevención de incendios y riesgos, comunicación de emergencias, primeros auxilios, combate de incendios, orientación y supervivencia, salvamento y rescate, entre otros temas. La colonia se desarrolló en las amplias y modernas instalaciones del Instituto Tecnológico 8 de noviembre y se contó con un staff de instructores con amplia experiencia, tales como los subtenientes de bomberos Emilio Moscoso, Juan Carlos Castillo, sargentos de bomberos Omar Lizaldes, Cleber Coronel, cabo de bomberos Cristian Paladines, el licenciado Wilfrido Torres, licenciado Alfredo Vega, licenciado Ángel Castillo, licenciada Lolita Arias, quienes participaron en el acto de clausura, en el que ante los padres de familia, realizaron exhibiciones de lo aprendido y a cada uno de los participantes en la colonia, se les realizó la entrega de un certificado de asistencia. De acuerdo con los principales de las instituciones organizadoras, Fernando Apolo Romero y Coronel de Bomberos, licenciado José Gallardo Moscoso, el evento permitió que 180 niños y niñas mejoren la calidad del uso de su tiempo libre y de vacaciones escolares, lo que se aspira a mejorar en los próximos años.